Las cosas que han venido sucediendo en los últimos años, quizás la parte móvil, es la que nosotros vemos que cambia más. Hay gente que habla mucho de la parte de social media, y la parte de social media es importante, pero el Facebook no se utiliza para comunicarse con una empresa, se utiliza para quejarse de una empresa. Pero el móvil sí se utiliza para comunicarse con una empresa. Y el plan nuestro es, nosotros ofrecemos un aplicativo que funciona en el iOS del iPhone, funciona también con el Android, y lo que hace es que permite a los desarrolladores, a los proveedores de servicios, como pueden ser financieros, como pueden ser seguros, etc., que tengan un app, integrarse con el call center de una vez. Yo tengo un aplicativo aquí de mi empresa de tarjeta de crédito. Yo entro y puedo ver cualquier tipo de tema, y entro y veo mi balance, y veo los cargos que acabo de tener, puedo hacer hasta un pago, son aplicativos excepcionales que te dan las empresas de tarjeta de crédito, por ejemplo. Pero si tengo un problema, y quiero llamar, salgo del aplicativo con un número de teléfono que me dejan marcar desde ese momento, pero de ahí salgo de todo. Y tengo que llamar y tengo que volver a decir quién soy yo, qué es lo que estaba haciendo, tengo que volver a identificarme. Con nuestro aplicativo se integra totalmente donde yo puedo ya entrar a la fila de espera del servicio al cliente sin tener que volver a autenticarme y sin tener que decirle cuál es mi problema. Puedo inclusive pedir que me llamen de vuelta. Yo digo, llámenme en cinco minutos, esté mi teléfono. Pasa la fila de espera y en cinco minutos el sistema marca y te pone una operadora. Entonces está totalmente integrado la parte móvil a la parte de centros de contactos. Es algo que creemos que va a ser uno de los grandes drivers del futuro. La manera de autenticarse con Facebook, algunas empresas lo están utilizando como algo estándar. Entonces en vez de ponerle tu número de usuario y tu password con esa empresa, utilizas tu password de Facebook y ahí ya te dan como algo de alta dentro del aplicativo. Sí, menos privacidad. Podemos llamarlos, estos outsourcers, llamémoslos los mega outsourcers. Porque son mega outsourcers. Una empresa como Atento puede tener, no sé cuántos asientos tendrá en México, pero puede tener 10.000 asientos en México, quizás más. No sé, alrededor de América Latina pueden tener 60.000 asientos, algo por el estilo. Yo, yo, como Interactive Intelligence, como vicepresidente de la región, yo no me he dedicado a atacar ese mercado. No me he dedicado a atacar ese mercado porque es un mercado muy complicado. En términos de los teleperformance, de los contacts, de los, en Brasil hay, si estos lo estamos llamando mega contact centers, en Brasil es super mega contact centers. El mercado nuestro es el mercado que quiere ofrecer un servicio bueno a sus clientes, ofreciendo un buen valor a sus clientes. Y lo que nosotros hemos encontrado con los mega contact centers es que es un... el valor por posición se disminuye a tanto porque son tantas posiciones que no es un mercado super interesante para mí. Yo prefiero trabajar con empresas como las empresas que hemos trabajado aquí, con Mercatel, con Tech Marketing, con Heineken, que son empresas que ofrecen bastante valor agregado a sus clientes. Le dejamos los atentos a Vaya y que disfruten vendiendo a cero costo. Yo, la experiencia que he tenido es sí, pero no en todos. Es un cambio que va, es un cambio que está ocurriendo, pero es un cambio que va más lento de lo que a mí me gustaría ver, más lento de lo que debería ser. Pero es un cambio que sí va. Entonces, hay empresas que sí lo están haciendo. Hay empresas que están pagotando diferencias en cómo dan servicios a sus clientes. En algunos países es más lento que otros. México, lamentablemente, es un país que va lento con eso. Venezuela es otro país que va lento con eso. Colombia es un país que ha cambiado muy rápido. De la noche a la mañana ha cambiado esa parte de servicios. Si no te gusta el servicio que te están dando, te mudas. Te mudas. Pero yo no sé si es la historia de la monopolía de telecomunicaciones que teníamos, la monopolía de las aerolíneas que teníamos, que nos deja esa cultura. Pero la respuesta es sí. Yo te puedo dar ejemplos con las empresas que hemos tenido aquí como clientes. Las empresas que estamos viendo en Centroamérica. Las empresas que, los nuevos clientes. Al fin y al cabo, Interactive es una empresa que creció, en América Latina, creció el 47% de tasa de crecimiento el año pasado. Y creo que este año vamos a estar a un 100% de ventas. Las ventas del año pasado en Sudamérica menos Brasil, de todo el año del 2012, o sea, desde Venezuela hacia Argentina, sin contar Brasil, la acabamos de hacer el primer trimestre del 2013. O sea, en un trimestre hicimos las ventas totales que hicimos en Sudamérica, sin contar Brasil. La tasa de crecimiento es importante. Entonces, sí estamos encontrando esas empresas.